No es sorpresa que digan que nosotras manejamos mal, si a más de algunas se nos han gritado cosas como tenía que ser mujer o mujer al volante peligro andante, cuando nos mandamos algún cóndoro conduciendo. Pero más que un simple machismo, parece ser que esto tiene un fundamento científico. No generaría, porque hay mujeres que son un desastre y hombres como yo que somos un desastre. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Michigan aseveran que las mujeres están involucradas en más accidentes automovilísticos que los hombres y que cuando chocan, suelen hacerlo entre ellas. Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron 6.500.000 accidentes ocurridos entre 1998 y 2007 en Estados Unidos, dando como resultado que, en un 52% de ellos, los choques fueron de mujeres con mujeres. Miti, miti. Miti, miti. Algunas manejamos bien y otras manejamos mal, de repente. Oye, Pancha, ¿y a ti te cuesta estacionar? No, que yo manejo desde chica. Siempre pedí autos prestados, que préstame lo que quiero aprender a manejar, así que yo ya a los 18 años ya sabía manejar. Quizás son todas las distracciones que tenemos al momento de manejar. La tentación de maquillarnos en luz roja, envidiar el auto de al lado o responder los mensajes de WhatsApp. Yo creo que las mujeres manejamos bien, fíjate. Sabemos reaccionar. Hay algunas mujeres, si es verdad, que se van maquillando y eso, pero yo te diría que son las menos. Pero yo creo que no sé, yo creo que hasta manejamos mejor que los hombres. Y lo que es peor, manejar mal podría ser sumamente peligroso, tanto para nosotras como también para los demás. Pero, ¿por qué debiéramos ser las culpables de la mayoría de los accidentes automovilísticos? ¿Será algo en nuestros cerebros? Yo manejo bien, gracias a Dios. Siempre me han halagado incluso los hombres, así que toca madera, pero espero que siga así. ¿Por qué está este tema de que los hombres siempre dicen que las mujeres manejan mal? Ay, porque ellos son así, siempre nos buscan las cosas malas. Pero bueno, quizás sí sea verdad que no manejamos muy bien en general, pero al menos tenemos muchas más cosas en las que no nos destacamos y que definitivamente hacemos mejor que los hombres. Por ejemplo, podemos hacer muchas cosas a la vez. También somos prácticas ordenadas e intuitivas. ¿Ven? Si no tenemos nada que envidiarle a los hombres. ¿Qué me molesta? A mí sí me molesta mucho cuando mi hermana manejaba y iba haciendo esto. Ay, sí, 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 amiga. Ay, cómo chingan esos pendejos, ¿verdad? Ay, sí, sí, amiga. Ay, ya déjalo. Vete con otro güey. Ay, qué no sé. Pero bueno, si hasta estudios científicos dicen que no tenemos mucho talento manejando, no nos quedará más que tener precaución cuando estemos al volante. Sin embargo, agradeceríamos que los hombres se ahorren comentarios desagradables al respecto. ¡Gracias por ver el video!